Las mejores mezclas con DJ Anthony Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Baby Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Epa, Epa, Epa Sígueme en Facebook Como DJ Anthony Perú Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Quiero pas hojas junto al arbolito ¿Dónde está alguien? ¡Vamos a ver! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¿Dónde está Jingle arbolito Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar, así conquistar La alegría que llevas en mi corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ves para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, vuelve para el otro, quiero verte así bailar Ves para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, vuelve para el otro, quiero verte así gozar Vuelve así, así, rico Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Vuelve para el otro, quiero verte así bailar este ritmo que tiene mucho sabor Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Música Para ti mi amor, Lord Ronnie ¿Y cómo vas a las chicas? Así mi amor Música Que te perdono, que te perdono Dios, perdono Dios, porque yo, yo no te perdono Te perdono Música Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me extrañaste, ¿qué voy a hacer? Música 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 Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 ay Música En la esquina de mi casa vive la chica más dura que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar Si la vieran caminando por el barrio, yo seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Música Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Música 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 Adivina quien acaba de llegar, en su grupo de folia Música 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 Siqui 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 S ¡Suscríbete al canal!